Queremos hacerle un host tour de esta casa, son muchos cuartos, de hecho esta casa tiene 9 cuartos Aparte tenemos un área de cine en esta casa Este cuarto es de Juanito, es el cuarto de los Minis, venga Este cuarto que están a punto de ver es el cuarto de Minnie Así es, totalmente personalizado de Minnie Mouse Ahora vamos a uno de los cuartos que más me gustan, de hecho yo creo que el que más me gusta Es el cuarto de Harry Potter Nos vamos a subir al juego mecánico quizá más extremo del mundo De verdad, es demasiado alto, o sea, vean eso Y ocupo mucho de Dios el día de hoy Dios, te amo, Gima está llorando Llegó la hora, llegó la hora ¿Qué vamos a hacer? Hola Team Hooky Estamos muy contentos de tenerlos aquí, yo no me suelo, no me suelo Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal Si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos a familia Hooky Love Iniciaremos este video con una buena noticia Una muy buena noticia ¿Estás lista? Sí Esa no era la noticia No, esa no era ¿La decimos ya? Ya Una, dos, tres ¡Juanito ya no tiene COVID! ¿Qué te quiere? ¿Qué? ¡Ay, te voy a saltar! Gima, ¿qué pasó? Bueno, que hay alfombra y no pasa nada Y además a mi hija le gusta la cosa extrema Veanla Yo soy de su juego mecánico Mira, carretilla, carretilla ¿Vamos a caminar? Carretilla, carretilla Camínalo, camínalo Camínalo, camínalo Camínalo, camínalo Camínalo Un chico libre de virus Juego Más bien Exacto Veanla Libre de cualquier virus Ahora sí que bien negativo Sí, es un tipo negativo Pero veamos el lado positivo Ya no es positivo Esta es la cara también de un chico Que está estrenando canción Para cuando estén ustedes viendo este video La canción de Juanito Ya va a estar disponible para ustedes Para que ustedes la escuchen Para que ustedes vean Ese gran video que le hicimos A nuestro pequeño hermoso La canción se llama Incondicional Búsquenla en el canal de música De La Lindura Mayor Y pues nada, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer muchas cosas ¿Están listas? A ver, a ver, se te ve el pañal hija Se te ve la panza ¿Qué pasó? El pañal, todo se te ve Abajo musa Así es, así es A ver, ¿quién quiere enseñar ombligo? Así es ¿Cómo? Así es Familia, estamos en Orlando, la ciudad de la diversión, la ciudad de Disney, de Universal, la ciudad de los parques Que en mi tierra se les llama feria Ya llegó la feria, ma, ya está la feria en la ciudad Solo que hacen un poco más fresas, no sé Le llaman parque Pero oigan, ustedes denle like si quieren que hagamos un 24 horas en una feria Perdón En un parque Y ma, tú quieres pasar 24 horas en Disney Te estoy hablando Voy a morderla Oye La voy a convertir en algo, porque Ahorita ella anda muy hechicera La convertir en un gatito Ay, el gatito El gatito Ábrele al gatito Ábrele Juanito, tú Para que venga el gatito Ay, el gatito Ay, está lamiendo la pierna de Juanito La está lamiendo Juanito le está hablando Dile que venga Hija, no me conviertas en nada, por favor Yo no quiero que me conviertan en nada No, hija, no Ay, loco no se escucha No, no se escucha, si no se puede En Úrsula ¿En Úrsula? Magia Ya te brujas Yo voy a convocar Por besarlos y desgracias Dame tu voz Ay, qué bueno Ay, qué bueno Vente, le dio miedo Le dio miedo Ay, ay, ay No me conviertas en nada ya, por favor No, ya, por favor Queremos estar tranquilos ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En el gato ¿En el gato? En el gato en papá Cómete aquí, ma 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 Convírtelo en papá ya Ay, qué bueno Ay, hijos míos, los extrañé Ya, no lo conviertan ¿Y a tu hermanito no lo vas a convertir en nada? Sí ¿En qué lo vas a convertir? En rana ¿En rana? Ay, sí, 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 sí Ay, oye, ¿por qué estás cargando una rana? Es una rana Brinca, Juanito, brinca ¿Cómo llegaste aquí, rana? Rana, rana Rana Para el contexto, please Vean esta rana, o sea, es la rana más bonita que he visto en mi vida, claro Juanito, qué hermosa rana Hija, ya convierte a tu hermano en tu hermano Conviertela, mira, ya va a ser travesura, rápido Ay, mía, ya Hasta empezó a llorar Regreso Ay, igual te extrañé Te extrañamos, mi amor Pero bueno, familia, vamos a dejar los hechizos Fuera de aquí, a un ladito A un ladito Porque el día de hoy tenemos un día extremo, un día peligroso Ya, ten miedo, la verdad, no les voy a mentir, tengo miedo en mi interior Esto no es como cualquier otro día, cualquier otra cosa extrema, no, no, no Esto es una cosa Nos vamos a subir al juego mecánico, quizá más extremo del mundo De verdad que es algo loco, o sea No sé si ustedes han visto ese juego, pero Prácticamente son dos sillas que están amarradas como que de unos elásticos Entonces uno está sentado y de repente, pum, sueltan los elásticos y sale Como resortera, así literalmente, eres una cosa en ese momento que te avienta Y te conviertes en un cohete, en un dispositivo de la NASA Y vuelas, vuelas, simplemente vuelas Decidimos bloguear este día para mostrarles y compartirles nuestra experiencia Ante ese juego que muchos temen Es muy temido la verdad Y nosotros les vamos a decir sinceramente Háganlo o no lo hagan Solo antes de irnos queremos hacerle un host tour de esta casa Porque está increíble Y sabemos que le va a gustar mucho Tenemos el cuarto de Minnie de Kima El cuarto de los Minions de Juanito El cuarto de Harry Potter Bueno, son muchos cuartos De hecho, esta casa tiene nueve cuartos Aparte tenemos un área de cine en esta casa también Se la vamos a mostrar en estos momentos Va a ser un poco rápido Porque nos tenemos que ir a ese juego mecánico Que nos está esperando para hacernos sufrir Y pues Vamos a mostrarles Qué dice el público Esta linda casa Sí Vámonos Venga Eh, Kima Kima, ¿qué pasó? Kima Kima, ¿por qué agarraste a tu hermano así? Es la hermana mayor Es un poco pesada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, las ha desgreñado quedó el hombre Ay, papi Cosas de hermanos Y esto apenas es el comienzo Ay, Dios mío Ya, papito Ya, papito Ya Mira, vamos a cantar una canción Que seguro no la conoces Pap, 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 pap Bueno, yo creo que es momento Sí, sí Es momento de... Con este house tour Primero que nada Chequen este cuarto Aléjense Este es el cuarto de nosotros Acá pueden ver un mueble La televisión Una silla Acá está el baño Los lavamanos Aquí está la regadera ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Bueno, sostén Ese soy yo Todas las madrugadas Cuando me levanto a orinar Una mona ahí de Kima En la taza De verdad que Kima deja sus muñecas Por todas partes Sí, a veces Es la muñeca ¿Qué? Es la muñeca ¿Qué haces con esa muñeca en el baño? ¿La bañas? Sí, Kima Es una niña responsable Con su muñeca Las bañas, les da de comer De verdad Les lava los dientes Las peina Todo Es una mamá hecha y derecha Oigan, y bueno Por este lado tenemos esta puerta ¿Qué creen que hay aquí? Ahí es donde la lindura mayor Hace bombones Es bomboncitos Los flores Aquí es donde Le sale el líquido Es un líquido como Hubo de piña O sea, un juguito sabroso Sí, que es muy dulce la verdad Muy dulce Acá está otra puerta Que la verdad aquí sí tenemos un Desastre Tenemos ropa Es ropa tinada Pero es el clóset Y bueno, vamos a salir del cuarto Sí, porque no hay mucho que mostrar En esta habitación Creo que ya es todo Venga para acá Ve con tu tía Nachi Ve con tu tía Nachi Caminando, caminando solito Eso Ok, ya salimos del cuarto Aquí tenemos un pasillo Esta es la entrada principal Que bueno, a ver Salgan, salgan ustedes Sí, para que vean exactamente todo Esta es la entrada principal Ahora sí, regresa Dame la manita Rápido, rápido Rápido Ok, de este lado En cuanto entramos Está un pasillo Y acá tenemos Un área muy cool Un área rica Vamos a entrar Para ver Para escuchar ¿Qué es esto? Tu primera mano ¿Tu primera mano? Sí Este es un cine De Cars Un cine de Cars Aparte tiene Esta maquinita de hockey Mesa de hockey ¿Qué es? Hockey de mesa Lo que sea Pero aquí tiene esta mesa ¿Tiene otra talla? Aquí es como Siempre le gano La ventura mayor Y aún así Sin tener la guardia aquí No pudo ganarla Bueno pues en este cine Uno pues disfruta De varias películas De videos De videos De videos De videos musicales Mira wow Bien exitosa en YouTube ¿Quién es esa niña? ¿Quién es? ¿Y ese niño quién es? Guapo Guapo ¿Ese niño es guapo? Sí es guapo Sí, sí claro que es guapo Y pues nada Chequenla Este es el cine Chequen Está una pintura de Cars Y aquí también tenemos Como un tipo karaoke Aquí Kima se pone a cantar ¿Cuándo cae el taxi? Sacamos de la zona De cine Obviamente cuando uno ve películas Pues apaga la luz Para que se vea así Y bueno pues Al salir del cine Tenemos esta puerta Que aquí está el cuarto de lavado Que pues bueno No es tan digno de mostrarlo Y aparte no es tan interesante Vengan por acá Ahí está lo más bonito Acá tenemos a Lola Ve Lolita Ve Lolita Una perrita gordita Nalgona Le gustan las nalgadas Le suena bien bonita La nalgada Es muy buen chifo ¿Qué pasó Lola? Se enojó Creo que me lo quería Un poco más fuerte Ay no 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 Mía Está bien hermosa Veanla Muy bonita Yo quiero una perrocilla Estas perritas Son de nuestros amigos Ya tenemos a una amiga De nosotros A Grace y Fabi Estas dos perritas Están Puestas para juguitos Bueno si vamos mostrando la casa No nos desviemos tanto La cocina La barra Los bancos Aquí está el refrigerador Aquí está este hermoso regalo Que nos dieron ayer Gerson Un amigo De nuestros amigos Vean esto A ver tú vas a contar ¿Quién es este? Hermanito ¿Y ella? Hermana ¿Quién? ¿Tú no tienes hermana? Todavía no ¿Quién es? Lima Andale ¿Y ella? Mamá ¿Y este guapo Apuesto Hombre así Musculoso Es papá Es papá Antes de que sigas Es papá Es papá Ya cállate La verdad ¿Qué es esto papá? ¿Mande? ¿Y qué es esto? Esto es Un diamante Ajá Un diamante Sí mi amor Mucho cuidado hija Mucho cuidado No vayas a romper Es un muñequito Es una obra de arte De nuestro amigo Gerson Y pues nada ¿Qué hacemos por acá? Ahí tenemos esto Esto que es una locura Esto es peligro Es peligro Es tragedia En esta casa Hace días Este dron Ocasionó graves problemas En esta casa Uno de ellos fue El cabello de la tía Aquí les voy a dejar Una evidencia De donde quedó El dron En el cabello de la tía Perdón Perdón No sé cómo ¿Y cuánto? Perdón 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 No sé cómo Enchicando Y también ¿Qué pasó amor? Cuéntale Bueno yo estaba manejando El dron Muy experta Claro que sí Cuando a él Se le ocurre agarrarlo Lo agarró Estando arriba El dron Lo agarró De abajo Y lo aventó Y se volvió loco El cabrón Y se descontroló Empezó como que Irse para allá Para acá Y él traía a Juanito En los brazos Y el dron Se dirigía Hacia JD Y a Juanito Entonces yo por salvar A mi hijo Me agaché rápido Y sin darme cuenta Empujé una mesa Y se quebró Una mesa de cristal Así grande Es una red Y pues bueno Las evidencias Aquí Pero bueno Vamos a volar Y aún así Él quiere volarlo Otra vez Yo siento que Esta vez no va a pasar nada Estaba viendo porque Nadie lo venta Es que Kima estaba testigo Kima estaba ese día Aterrorizada No va a pasar nada Mi amor Quiero que vean Este gran truco Que puedo hacer Vean el truco que hago Obviamente para hacer Esto chicos Es ¿Qué le pasa? 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 Estaba que hacer eso es muy difícil Ahorita las perritas Allí abriendo nomás Hacer eso es muy difícil No crean que es un botón que trae Control Una vez más A ver, a ver, a ver Espérate A ver, espera No tengan miedo No tengan miedo No tengan miedo Bien Cheguen con este botón Se da vuelta solo Es una locura de verdad Una vez más A ver, a ver No, no, no No, ¿por qué? ¿Por qué te vas a helado? No, pismo A ver, maldito No, eso ya no sirve Esto se descompuso Una vez más o ya Sí, una vez más ¿Qué le pasa? Mira a ver ¿Qué le pasa? Amigos, perdón Lola Lola se fue corriendo Lola, vente No, 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 no La miedosa Lola Lola Se subió No, no, no Este como se agarró Solo, güey A ver, ya Mía, no, no, no Mía, por favor Ven allá No, no, no Igual esto no es muy peligroso Porque no es un dron de calidad O sea, las aspas son Demasiadas ligeras Son ligeritas No pasa nada No cortan, güey Miren Les voy a hacer una demostración No, por favor A ver No, no No Ya, ya, ya Se acabó Se acabó esto ¿Qué le pasa? Yo no estoy manejando ¿Qué le pasa? Este dron es tan demoniado Es el dron maldito Mamás Este dron solo viene a causar problemas ¿Saben qué? Problemático Dejemos esto A un lado No quiero que alguna de las palitas sufra algún daño Ni quima Ya, ya lo dejo Ya Papá por la paz Dile por la paz Por la paz Bueno, chócala por la paz Chócala con papá Por la paz Sigamos ahora sí con este host Por acá tenemos la salita Televisión Espejitos, cortinas, asientos, mesa Acá tenemos la piscina Vengan acá La piscina Muy rico, muy rico Un asador ¿Quieres? ¿Quieres meter tus pies en la piscina? Te parece que cuando lleguemos Te digo algo Algo Sigamos Acá tenemos una salita Fue linda A gusto Cómoda Comedor Oigan, también las perras Les están haciendo el host tour Por favor Ellas vienen acá Vamos a darle su crédito Claro que sí Ellas están aquí Acompañándonos en este host tour Por acá tenemos una mesa de billar Y de este lado tenemos Las puertas secretas A las cuales no podemos entrar Porque O sí Sí podemos No, yo digo que no No, espérate No, esto es muy chato Este cuarto está embrujado Sí Ustedes saben que todas nuestras casas Están embrujadas Donde nos paramos siempre hay Un embrujo o algo Sí, sí, sí Que son los haters Los tenemos ahí encerrados Miren, miren No van a salir, babosos No van a salir No entiendan Están tocando fuerte No van a salir Ustedes están ahí Encerrados Sigamos con este host tour Pues bueno, yo creo que Por el área de abajo Hemos terminado, ¿no amor? Sí, por el área de abajo Esto Igual vamos a poner unas escenas Bien pro Para que disfruten el host tour Sin tantas interrupciones No van a salir Ok Team Cookie, ha llegado el momento de subir a mostrarles las habitaciones de arriba Las habitaciones totalmente diseñadas De verdad que les van a encantar Y pensadas en esta ciudad de la diversión ¡Anía! ¿No vienes? ¡Anía! ¿Vienes o no? ¡Eso! La integrante del Team Cookie Al subir las escaleras tenemos esta salita de juegos ¡Game song! Claramente lo dice ¿Qué pasó? ¿Quieres que te cargue? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Papita hermosa Pues aquí tenemos esas mesitas Un sillón Unas sillas Por si quieren estar más cerca de la televisión y estar jugando Cuadros de este lado ¿Qué cuarto les enseñaremos primero? Vamos a hacerlo por orden Ya mostramos el cuarto número uno que es el de nosotros Y el dos está acá Vamos así ya ¡Corele, ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! Vengan, este es el cuarto número dos Está muy lindo aquí Pues tiene la cama Clóset Clóset ¡SALUD! No es COVID, chicos, no se asusten Acá está la televisión Por acá tenemos el baño Que bueno, yo creo que ya no vamos a mostrar los baños de la nueva habitación ¡No! ¡Claro que no! ¿O sí? No Ok, bueno, total Salimos de esta habitación Sí, 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 sí Salgamos, salgamos ¿Adán? ¿Te echaste un pedo? ¡Cochino! No, chicos, es eso Es el resorte de la pata Todo bien Ok, ahora la habitación número tres No, este es un cuarto embrujado Otro ¡Tengo miedo! Ok, es un lugar para guardar toallas Ok, tenemos el cuarto número tres Que este cuarto es de Juanito Es el cuarto de los Minions Vengan ¿Cómo se pronuncia? Minions Este es el cuarto de Juanito Papoy Vean Vean Miren Este cuadro Con lentes Aquí está la tele Hay que se mueble abajo de la tele Todo está personalizado de los Minions Tenemos este papel tapiz que es de los Minions Que está muy lindo Pero bueno, ahora vamos a mostrar el cuarto de una niña que no quiero decir el nombre, pero es un cuarto de Mini ¿Vamos? Sí ¡Corre! ¿Y es el cuarto de quién es? ¿El cuarto de Mini de quién es? ¿Quién es el cuarto de Mini? Es mío No, es mío 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 ¡Ay, me mordió! Dima, ¿qué le hiciste a tu papá? ¿Qué le hiciste? Mío El cuarto de Mini es mío El cuarto de Mini es mío ¿Vamos a compartirlo? ¿No? ¿Es el otófano? Se burlaba de mí, ya no lo importa Antes te perdía cuando yo grababa Y ahora soy un perro Creo que ya se sabe tus tácticas bajas Amor, el cuarto es mío Bueno, está bien, es tu idea Sí, es Vamos al cuarto Venga, una, dos, tres Este cuarto que están a punto de ver Es el cuarto de Minnie Así es Totalmente personalizado de Minnie Mouse Todo es de Minnie Pero es mío Quiero que quede claro que es mío No, claro que es mío Claro que es mío Ok, entremos a este cuarto Ok, vamos pues Chequen, chequen, chequen ¡Wow! ¡Wow! Cortinas de Minnie Paredes de Minnie Cinco hijas de Minnie ¡Todo aquí es de Minnie! Son de los dos ¿Cómo? Son de los dos O sea, mío y tuyo Estás compartiendo Porque lo que no se comparte Se tira A la basura Una vez más Porque lo que no se comparte Se tira A la basura Ay, me duele la mano Me quedaba roja Chicos, esa frase la inventé Un día que Kima no me quiso compartir Un pedazo de su naranja Me molestó porque Ella y yo siempre hemos compartido cosas Y no sé quién le enseñó a no compartir Entonces le dije Hija, lo siento No me quisiste compartir un pedazo de naranja La tengo que tirar a la basura Porque lo que no se comparte Se tira a la basura Y ese día Quedó marcado Quedó marcado en su vida Y veanla Ya comparte, ¿verdad? Muy bien Muy bien Ay, me duele la mano Sigamos ¿Vamos? ¿Te vas a dormir? ¿Te vas a quedar ahí? Como pueden hacer cuenta Esta es la cama de Mickey Y esta es la cama de Minnie Ahí dice Mickey Ahí dice Minnie Saben leer, ¿verdad? Yo creo que sí Porque yo no ¿Y cómo le diste eso? Impresión Bueno, sigamos Sigamos Mostrando más cuarto Acá tenemos otro cuarto Es mentir, es un baño Por si, no sé Estás jugando ahí No te quieres meter a un cuarto O tu cuarto te da muy lejos O tu cuarto está abajo Te está dando la de Rápido Puedes acá Y listo Ok, acá tenemos más cuartos Nos quedamos en el cuarto cuatro En este cuarto están nuestros amigos Vamos a invadir un poco su privacidad Para mostrarles un poquito de su cuarto ¿Por qué tienen eso aquí? La verdad No pasa nada, todo bien Nos queremos encontrar cosas indebidas Así que solamente va a ser así Por encima Vean esto Por encima Y pues bueno, ya vamos a parar Todo bien, Andrés No te enojes Vamos al cuarto número seis Este va a ser muy rápido Porque la verdad No tiene nada interesante No Chécalo Es un cuarto Listo Para afuera Ahora vamos a uno de los cuartos Que más me gustan De hecho yo creo que es el que más me gusta Está muy bonito Y eso está muy cool Este es el cuarto de Harry Potter Así es Pásenla el cuarto de Harry Potter Pásenle, pásenle Chequen este gran cuarto Vean este cuarto Vean las paredes Tima quiere la escoba Sí, la escoba de Harry Potter La escoba voladora Vas a volar A ver, súbete pues Súbete pues Yo no quiero subir No, yo no voy a subir No, tú Uy, quema No manches Está volando Ay Dámela Uy, que no manches O sea, trucos Uy, que... Ya no le gustó Ahora mamá Mira, tienes que verme volar ¿Estás lista? Ay, no manches ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para volar? ¿La viste? ¿Cómo se te hizo eso? ¿Te gustó? Sí ¿Voló bien? Sí Oigan, pues aquí tenemos Más decoración No podemos guardar cosas ¡Sigan! ¡Harry Potter! Esto que ven acá abajo Es parte de la decoración De la casa Sí Es un cerote De alguna de las perras ¿Qué te pasa? Esperen, dejen lavarme las manos Y volvemos ¡Corte! ¡Sigan! 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 Oigan, acá hay otro cuarto ¿Y acá hay un cisne? ¿Un cisne? ¡Dos cisnes! Ya no hay cisnes Relájate, relájate Ima, perdón Ima se quedó así Veanla, veanla Pobrecín Estamos jugando Y así nos llevamos Tu papá y yo Todo bien, mi amor No pasa nada, ¿ok? Estoy como acelerado Porque lo que se viene No es fácil O sea, yo sé que al terminar Este house tour Me voy a subir A ese juego mecánico Y sinceramente sí Me causa algo, la verdad Sí, a mí también Pero bueno, ya Vamos a mostrar la última habitación Porque nos tenemos que ir ya Sí, ya, ya nos tenemos que ir ya Esta es la última habitación, chicos No tiene nada especial Así que Solamente vean la paredcimita Listo Y terminamos Terminamos con mi house tour Ahora sí nos vamos Al juego mecánico ¿Están listas, mi amor? No estoy lista ¿Están listos ustedes? Siento que me voy a desmayar Me voy a desmayar Ok, pues ustedes Sigan viendo ¡Vamos! Oh, no, no Está cerrado, bro No se puede No se puede No se puede Ya me arrepentí Se ve bien viejo Esa estructura se ve bien vieja, güey ¿Qué tiene nada que ver con esto? Vamos a ir a mirar de cerca Porque yo traigo fibra y se hace ¡Aaah! ¿Esto no lo has hecho? No lo has hecho No, usted es primero Usted es primero Yo lo hago primero Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No nos vamos a rendir Es que eso se ve muy viejo Pero esto no tiene nada que ver Y si está viejo Quiere decir que hay peligro Los niños se durmieron en el camino Los dos están dormiditos Así que los vamos a dejar aquí en el carro Encerrados Nada, que dijeran No, aquí están las niñeras Vean cómo tenemos a las niñeras O sea, chequen En las camionetas que transportamos Sinceramente, esta mujer ya ha manejado mi camioneta más que yo Vean la bichota esta Que alguien me explique qué es esto Esto no es una jipeta Ustedes saben que sufren No quiero que digan ¡Ajá! Que la jipeta Esto no es una jipeta André Pues tú que sabes de carros Si te gustan mucho todo este rollo de los carros Explicar la diferencia entre una jipeta y esta jipuagen La diferencia puntualmente es que esto es mucho más luxury Esto tiene un V8 super cargado Una G63 Detalla la misma Para que vean que no es la normal Esto aquí en los Estados Unidos Hasta ahorita en este momento Como está el mercado en 280 mil dólares ¡Una mayor! Tú puedes comparte eso Yo me acuerdo cuando era Zunil Cuando... Sigo siendo Pero ya con un poco de presupuesto Y la verdad es de las niñeras Sí, es la camioneta de las niñeras Aparte, o sea Ni siquiera la de ella Ella la compró para las niñeras Trabajo para ellas yo Esto es lo que me cobra cuidar a mis hijos Los niños están dormidos en la camioneta Así que acompáñenlos Y pues bueno Nosotros vamos a proseguir con esta locura Esperamos que... ¡Vamos, esperen! Ya me arrepentí ¡Adiós! ¡No! ¡No! Vente para acá No te vas a arrepentir ¡Nunca! ¡Vamos! Oigan, pues los niños sí se despertaron Pero Juanito se volvió a dormir Así que decidimos bajarlos Es un osito Juanito es un osito ¡Véanlo! Pues nada ¡Muy cómodo! Aquí vamos Las niñeras están listas para subirse al fuego ¡No! 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 Y se va a subir, tía Tía, tía ¡Vamos, tía! Van a alcanzar a ver porque el sol está pegando muy fuerte Pero wow ¡Wow! ¡De verdad! ¡Increíble! Está muy alto ¡Oh, Dios! Tengo miedo, plebe Tengo miedo, tengo miedo Se supone que nos vamos a sentar en esta silla Y ese es el tía ¡Nos van a sacar volando! Oigan, de verdad Es demasiado alto O sea, vean eso Eso está muy alto Son los dos más altos del mundo Pero lo que a mí me causa como que preocupación Son los cables que son tan delgaditos ¿Por qué son tan delgados? Eso se puede reventar Estaban más gruesos los cables con los que mi mamá me pegaba de niño ¿Por qué recordé eso? Perdón Amare, amor, pero si me pegabas con cables No digas que no La verdad, no tengo tanto miedo, amor Porque si me estuve informando ahorita que veníamos de camino Y dicen que la tasa de mortalidad de este juego es de 5 a 6 O sea, de cada 6 personas que se suben, 5 mueren Porque se rompen los cables Porque salen volando ¡Excelent! Te revientan las venas del cerebro Vamos a morir ¡Uno de los dos! ¡Ah, sí! Claro, uno de los dos tiene que morir Porque la tasa de mortalidad sí es ¡Eh! Yo creo que te va a tocar a Timor ¿Quién creen que va a fallecer el día de hoy? Comenten acá abajo Pero ya, ya Dejemos de hablar tanto, por favor Y que esto ya pase Ya quiero bajar Ok, pero primero Primero, antes de subir a nosotros Se tiene que subir a Andrés ¡Ah, sí! ¡Los trajo! Él es el responsable de esto, oigan Yo soy la nueva niñera de esta familia Lo pedí desde el sábado ¡No, no, no! ¡Fabi! ¡Fabi, por favor, Fabi! ¡Vamos! ¿Es cierto? No hay ticket ¡No, no hay ticket! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Fabi, por favor! Oigan, ¿será que...? Podemos convencer a Fabi, no se sabe ¡Fabi, por favor, Fabi! ¡Hazlo por nosotros! ¡Los niños me necesitan mucho! Oye, la tasa de mortalidad es baja, tía ¿De cada 6 y 5 mueren? ¡Ya sí! ¡No, no! ¡Tía, anímese, tía! ¡Usted es bien valiente, tía! ¿Quién se anima, quién se anima? ¡430! ¡Ay, Fabi! ¿Sí te anima, Nasi? ¡Sí! ¡Bien! 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 Es que primero quiero ver cómo se va eso volando Luego nosotros... ¡Oh, no, se dice más tortura! No, hay que ver, hay que ver... Cuando lo veamos es como que no, eso no es para nosotros ¡Mira la gente! Es muy alto Y uno va a salir volando... ¡Por eso, por eso! ¡Bum! ¡Sisparado como una bala! ¡Bum! ¡Al espacio! Segura, Michelle Por cierto, no la conocía, Michelle es prima mía Prima lejana Prima cercana, pero lejana No, mentira, no, es prima cercana, perdón Prima cercana, pero lejana Ya nos conocimos, ya nos vemos Y es mi prima Como que Kima está llorando Y yo siento que ese llanto es como de un presentimiento ¡Cállate, amor! Como que ella está presintiendo que el día de hoy sus padres... Dice, estamos todos esperando, dice, todos estamos esperando ¡Vente, profesora! ¡Ya vamos, bro, no tengas miedo! ¡No me retes, bro, ya voy! Hay un problema aquí Vean eso, dice que... ¿Tiene que tener una de estas torturas? ¡Es el año más grande, es el año más grande! ¿No? ¡Es el año más grande! ¡No! ¡Aquí me falta poquito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Más grande! ¡No me alcanzo! Oigan, pues ya tenemos a un par de personas que lo van a hacer por nosotros No, mentira, nosotros también lo vamos a hacer, pero ahorita después de ello Andrés, ¿estás listo? ¡Sí! No sé... ¿Cómo se va a ver esto? Venga para acá Vamos a verlo desde este ángulo ¡Ay, padre! Veanlo Vean cómo lo metieron ahí al pozo gigante, lo están estirando para de repente como un pedo así ¡Pum! ¡Es mayor, hijo! ¿Se ve ahí mi tercero? ¡Ahí se ve mi tercero! ¡Gol! ¿Quién se subió? ¡Yo! ¡Ah, sí! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No tantas más! ¡No te pases de lanza! No es posible esto, esto es real ¿Quién inventa estas cosas? Bueno Aquí acabamos el vlog, chicos, cuídense mucho, coman saludable, hagan ejercicio Les mandamos un beso ¡Bye! ¡Tírame, tira! Tenemos que cumplir con nuestra palabra Así que llegó el momento, llegó la hora ¡Eso, guerrera! Seguimos nosotros Vamos a hacerlo ¡Venga! ¡Van otra vez, están locos! ¡No! 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 ¿Qué es eso? Hija, me voy a subir a esa sillita, ¿ok? ¡No! ¡Juanito! Me voy a subir, ¿ok? Bueno, llegó la hora, ahora sí Llegó la hora No podemos aplazar más esto Tenemos que darle Sin miedo Vamos a ver, pase lo que pase ¿Siempre serás mía? Sí Aunque sea de noche Y chingamos todo el día Papi ya te va a agarrar Papi va a hacer lo mismo que a ti ¿Cómo era? Así no era así Pase lo que pase Siempre serás mía Aunque sí Aunque peleemos Aunque sí Pero bueno, total Vamos a hacerlo Lo siento, lo siento Lo siento Pero llegó el momento Hija, me vas a tener que esperar aunque llores Lo siento mucho por ti Te amo Mucha miedo tengo Que Dios me bendiga, bro Que te bendiga Sí, ocupo mucho de Dios el día de hoy Dios, tú estás conmigo Dios, te amo Kima está llorando Llegó la hora, llegó la hora Yo ya estaba lista Amarrame bien Amarrame bien Amarrame tan fuerte como el amarro que me hizo ella a mí Los queremos familia ¿Qué vamos a hacer? Me voy a despeinar porque de todas maneras me voy a despeinar en el aire Así que mejor lo hago yo para que no me gane el aire Tú no vas a despeinar, yo no voy a despeinar Yo solo quiero decirte que te amo Gracias por tantos años Te amo Te amo ¿Qué es lo que voy a pasar el día de hoy? También le quiero dar unas palabras a mi madre Madre, te amo Mamá, perdóname por tantas cosas Soy buen hijo ¿Qué es lo que es? Es difícil Sí, es difícil Soy rey Baja lo que soy, bro Baja lo bruno Baja lo bruno Baja lo bruno Baja lo bruno Oh no, oh no Oh no, 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 no Míralo, ahí viene, míralo, ahí viene Míralo, ahí viene Míralo, ahí viene Ay Ay Míralo, ahí viene Ay Madre ibu Ay 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 Que pasó Ay Amor qué es esto Ya no me Debes hacer esas cosas ¿Esto es el cielo? Estamos al revés Ay, padre, es así Ay, padre Ya, por favor Ya, ya basta Ya basta Cuéntanos Guau Ya estoy en paz Ya estoy en paz Que locura, amigos, no sé si sea bueno recomendarles esto. No lo hagan, no lo hagan. Siento una presión en los ojos, yo sentí que... Sí, sí, los ojos. Yo sentí que se iban a salir, no, usted, gripas por los oídos. Wow, que locura, que locura de juego. Diosito, gracias, Diosito, gracias. Gracias, Dios. De verdad, una vez más, suerte con nosotros, si no, no te preocupes. Siento como que mi energía se fue. Sí, yo tengo hasta suerte, me relajé. Sí, ajá, ya. Pero el equipo pide que lo hagamos una vez más. Ya no, basta, basta, no. El equipo dice otra vez. No, 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 no. Vamos a hacer otra vez. No, no, no. Ustedes súbanse aquí, ustedes súbanse aquí, nosotros no. Otra vez. Vamos a hacer una vez más. Amor, el equipo lo pide. Amor. ¿Una más? El equipo lo pide, amor. El equipo podemos hacer todo. ¿Qué pasa peor, dicen? Esa está más fuerte. La segunda es más fuerte que la primera. ¿Por qué estamos haciendo esto otra vez si ya lo pasamos una vez? Amor, porque el equipo lo pidió. Pero si el equipo ni siquiera se quiere subir ni una sola vez. Sí, yo siento que ya estoy en el cielo, amor. Yo siento que ya estoy en un lugar donde no hay miedo. Me voy con Dios. ¿Quién está ahí abajo, Kima? Papá y mamá. ¿Dónde están? ¿Y qué va a pasar ahora con ellos? ¿Van a subir? ¿Hasta dónde? Camino. Vamos, chiquita. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh my god! ¡Wow! 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 ¡Venida! ¿Qué hay que hecho? ¿Tú quieres subirte ahí, Kima? ¿A qué te quieres subir? ¿Te quieres subir? ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Oh! ¡Me han mirado! ¡Sí que nos han mirado, señor! ¡Sí que nos han mirado! ¡Mi cuerpo está lejos! ¡No sueño! ¡No sé qué sentir! ¡Pero se logró! ¡Se logró! ¡Dos meses por ustedes! ¡Por ustedes nada más! ¡Gracias a Dios! ¡Esta es mi tierra, cabrones! ¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi tierra! ¡Yo aquí quiero estar! ¡Se amo, tierra! ¡Te logró! Ya no podemos más, familia. ¡Ya! ¡Basta! ¡Gracias a Dios! ¡La tortura pasó! Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí. También las redes sociales de Jukilón van a aparecer aquí. Obvio los links de todas las redes sociales se las dejamos en la descripción de este video. Y bueno, Team Jukilón, nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Les mandamos un beso! ¡Besos! ¡Mua! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Woo! 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 ¡Woo!